4x4 totalmente libre, cuando quiera, señor... ¿Cómo está la gente? Aquí está, tío, está muerto. ¿Cómo haría? ¿La gente de acá cómo estamos? ¿La gente de acá atrás? ¿Estamos bien o no estamos vivos? Vamos a hacer el ejercicio en la maroquio menor. ¿Cómo haría la mano? ¿Y cuál es? ¿Cómo haría la mano? ¿Y cuál es? ¿Cómo haría la mano? ¿Cómo haría la mano? ¿Cómo haría la mano? ¿Cómo haría la mano? ¿Basto ya perdió? ¿Basto ya perdió? Es verdad y no me estanco. Es man al man, yo lo mando para el barranco. ¿Basto perdió? Y no es para tanto, pero aún en la escena todavía solo un tiburón blanco. Ey, por eso es que tú eres un beta. En la batalla, este solo es un probeta. Ey, queda un tiburón blanco y también queda la bestia blanca, la que te dejó un manchón en la jeta. Última, última manchón en la jeta, es verdad. Pero entonces el socio yo lo vengo a domesticar. La bestia blanca hoy en día yo no me suele asustar porque yo soy el dueño que le ponía hoy el botán. ¡Bien! Si van a aplaudir, aplaudan de verdad. ¿No me sienten? ¿No me escuchan? Jugados en tres, dos, uno. ¿Quién sigue a Marilén?